Rivesalves tiene cerca de 1.300 habitantes y se encuentra en el interior de Castellón y como cualquier otro municipio de la Comunidad Valenciana, cuenta con un centro de salud en el que su enfermero conoce muy bien a todos sus pacientes. Este es uno de los rasgos de la enfermería rural. La enfermería de atención primaria o rural, tenemos el contacto que se establece a diario, hacemos un seguimiento de la salud, el paciente nos tiene confianza porque nos ve todos los días, nos cuenta sus problemas, hacemos un seguimiento y con ello tratamos de promover el implementar medidas de salud para que esté mejor el paciente. Unas medidas que ayudan al bienestar del paciente a nivel físico pero también psicológico. Consultas que a veces no tienen nada que ver con los problemas de salud pero que contribuyamos con nuestra opinión a mejorar su estado de salud. Aparte de buscar la resolución de un problema de salud, acuden también como una parte más de esa comunidad de la que formas parte y llegas a estar involucrada totalmente. La mayor parte de la población rural son personas con una edad media alta y suelen ser quienes más visitan la consulta de la enfermera, que es el primer contacto sanitario en cualquier visita al centro de salud. La enfermería rural tiene diferentes tiempos, requiere de empatía, disponibilidad y pasión por el trabajo. Este conjunto de valores permite visualizar mejor cualquier problema. El estilo de vida del paciente que conocemos nos ayuda mucho porque vamos a su casa, vemos el ámbito donde vive, vemos sus problemas económicos que tiene, vemos el día a día del paciente y con todo ello tratamos de ayudarle. A nivel de la enfermería rural no hay la carga asistencial que puede haber en una zona urbana pero sí que es verdad que a veces los desplazamientos de un pueblo a otro o de una aldea a otra pueden llevar hasta a lo mejor 30 minutos de desplazamiento del profesional. Eso influye, lógicamente, a la hora de distribuir el trabajo. Es el contacto directo, continuo, no tienen que pedir cita previa, cualquier tipo de problema tienen un acceso inmediato a contactar con nosotros y tratamos de darles nuestra opinión, mejorar el problema y restablecer otra vez el nivel de bienestar en la persona. Ribesalves es una población de interior que recibe turistas en invierno y también en verano. Es muy común practicar piragüismo en el río Mijares. Vienen pacientes con exposiciones solares, con traumatismo producidos por las caídas o los sobreesfuerzos que se incrementan con la práctica del kayak. Ante cualquier incidencia más grave, la red sanitaria con la que cuenta la plana asiste de manera inmediata y efectiva al paciente. Nuestro hospital de referencia, evidentemente, es el hospital de la plana en Vila Real y hay mecanismos articulados para poder trasladar al paciente de la zona rural que lo necesite a la mayor brevedad posible. La enfermería rural comparte cuidados con la enfermería urbana. Las diferencias radican en la cercanía con el paciente, un seguimiento incesante y una mayor implicación. Saludar a los pacientes por su nombre, caminar de casa al trabajo o aconsejar en la panadería. Un entorno de trabajo familiar y en el que la multidisciplinariedad tiene mayor significado. Saludar a los pacientes por su nombre.